Bailar Bailar, ah, bajá esa música Esas vienen como quieren vivir Si vos no tenés por qué meterse la vida a nadie ¡Ah! ¿Qué? Pati, me mis maquillantes Pati, para las pelotas Ay mamá, mira, cama mía Ay mamá, mira Yo no voy a hacer una escollo para que mi hija no quiera hacer lo que quiera hacer ¡No, no, no, no! ¡Ese es primero Ratti, sacamos las piernas! ¡Ponga el carabón bailado! ¡Ponga el carabón bailado! ¡Tarán! ¡Vos no podés bailar! ¡Tu papá Nayara! ¡Tu papá! ¡No me odienes mi papá! ¡Que yo no tengo papá! No quiero estar sin ti Si tú no estás a que me desear de nadie Si tú no estás aquí ¡Ah! ¡Estoy bailando Nayara! ¡Estoy bailando! ¡Tarán! ¡Tarán! Gracias por ver el video.